pero está dando unos resultados muy importantes. Esa es una cifra también muy importante porque demuestra que en ese frente estamos avanzando. En el frente tributario, de recaudo tributario, el aumento ha sido un aumento del 15%, dos billones de pesos más en recaudo tributario. Eso quiere decir que la actividad económica va bien, y la actividad económica va bien porque las cifras así lo demuestran, más de 5% de crecimiento de la industria, 5.2%, más de 13% en el crecimiento del comercio, 13.2%. Y, en fin, hay cifras muy positivas en muchos frentes, y lo que tenemos es que no bajar la guardia y reforzar ese crecimiento. Y eso me lleva al tema de hoy. Para que ese crecimiento, para que esas cifras, para que la actividad económica continúe por buen camino, continúe en forma positiva, esa locomotora que nosotros hemos identificado, la innovación, es fundamental. Porque esa locomotora es a la vez locomotora y es una política transversal que debe estar presente en todas las actividades, tanto públicas como privadas. La cultura de la innovación es lo que yo aspiro a que los colombianos podamos internalizar y podamos ponerla en práctica en todas nuestras actividades. Yo tengo una definición de las muchísimas que hay sobre innovación. Simplemente, cómo hacer las cosas mejor. Cómo mejorar los procesos, cómo mejorar la actividad económica, cómo mejorar la política social, cómo inventarse productos nuevos, cómo hacer las cosas mejor. Y ningún sitio más adecuado, lo decíamos ayer, para lanzar esa política ya oficialmente que Medellín, que Antioquia, porque aquí esa cultura de la innovación florece por generación espontánea. Aquí los paisas tienen esa forma de ser, de buscar siempre mejorar los procesos, mejorar las cosas, son creativos, son, como decimos, echados para adelante. Entonces, por eso me parece tan importante este ejercicio que se ha venido realizando en estos últimos dos días y este Acuerdo para la Prosperidad, para poner en blanco y negro cómo va a ser nuestra política nacional de innovación. Algo, repito, a lo cual le damos la mayor importancia. Y estaremos pendientes desde la propia Presidencia de la República, yo personalmente, con el director de Planación, con el director de Conciencias, con la alta consejera para el Buen Gobierno, con la doctora Catalina Crane, que es la alta consejera para la gestión pública y privada, y todo el gobierno, porque todo el gobierno tiene que estar pendiente, con el ministro de las TIC, que también tiene un resultado muy positivo. El ministro se puso como meta, y nos embarcó a todos en el gobierno, la meta de crecer de 2.2 millones de usuarios de la banda ancha, en materia de tecnología, a 8 millones. Todo el mundo me consta, le dijo que estaba loco, que eso no era posible. Pues por ahora, en estos nueve meses, lleva un aumento del 40% en nueve meses. De 2.2 millones, ya va en 3.1 millones. Si sigue con ese crecimiento, vamos a poder lograr esa cifra, y él me promete que lo va a lograr. Eso, por ejemplo, va a tener una gran repercusión en materia de innovación. Imagínense ustedes un municipio muy alejado del país, que tenga la posibilidad de conectarse con el mundo a través de banda ancha, con su computador, y esos muchachos allá, que están en un entorno muy especial, con acceso a toda la información a través del Internet, produciendo ideas, produciendo o sugiriendo formas de mejorar X o Y. Eso alimenta esa cultura de innovación. Por eso es tan importante, por ejemplo, la labor de las TIC y del Ministerio del TIC en este proceso. ¡Gracias!